Si usted tiene de vez en cuando dolores de cabeza, dolores articulares, tal vez incluso puntos rojos que aparecen en su cuerpo de la nada, es posible que usted tenga un cáncer de la sangre. Resulta ser que la leucemia hoy en día se está volviendo cada vez más y más común. Y lo que le salva la vida a estas personas, que podría ser usted o un familiar que usted tiene en su hogar, es conocer los síntomas para poder tratar el cáncer antes que sea demasiado tarde. De manera que en el video real cuáles son los síntomas más comunes de una leucemia y cómo puede hacer usted para tratarlo lo antes posible, conociendo los síntomas antes que sea demasiado tarde. Un cordial saludo a todos, el doctor Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de DrLandívar.com En este canal de un médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite DrLandívar.com Y quédese hasta el final del video entre tips y videos relacionados con este tema. El secreto para sobrevivir cualquier enfermedad, sin importar la causa, en este caso puede ser una diabetes, un problema del corazón, depresión arterial, pero sobre todo del cáncer, es saber reconocer los síntomas antes de que los síntomas tomen cuenta de la enfermedad y es su cuerpo. En el caso de la leucemia, que es un cáncer de la sangre, no es distinto. Es más, es mucho más importante. Hay que conocer los síntomas de cualquier enfermedad para poder tratarse lo antes posible. Porque si usted pasa y llega a un momento en el que el cuerpo ya no puede tolerar los síntomas y usted va al hospital, puede ser que ya el momento no sea el apropiado. De manera que en el video real, ¿cuáles son los síntomas más importantes de una leucemia que usted puede reconocer para evitar que los síntomas hagan y se transformen en un problema de salud que usted no pueda controlar? Antes de continuar, no se olvide dar like al video y visitar la página doctorlandivar.com. Ahí podrá encontrar suplementos para su salud, para su bienestar y para prevenir cualquier enfermedad, incluyendo el cáncer. Así que dicho eso, no se olvide dar like al video y con eso continuemos. Número 1. Dolor de huesos y articulaciones. Los médicos todavía no saben descifrar exactamente por qué duelen las articulaciones y los huesos cuando hay una leucemia. Una leucemia básicamente se trata de una sobreproducción, o sea, una producción exagerada de células inmunológicas. Células de cualquier tipo, que por cierto dentro de las células inmunológicas hay muchas. Y dependiendo del tipo de célula, la cantidad, el tipo de leucemia es distinto. Ahora, curiosamente, cuando se sobreproduce el sistema inmunológico, tiende a producir dolor articular. Por lo general hay una inflamación que se ve y obviamente sobresale en las articulaciones, o sea, donde se articulan los huesos, las manos, los pies, las rodillas. Y es un primer síntoma que usted debería tener en la cabeza para poder entender si verdaderamente lo que usted tiene es un cáncer o una sencilla inflamación. Si necesita un suplemento de calidad que pueda ayudar a reducir los dolores articulares, cualquiera que sea la causa, busque el Curcute Health y el Metathyroid de finelandendoctorlandivar.com. Número 2. Fiebre de vez en cuando. Ahora, obviamente, si usted aparece con un resfrío una vez al año, dos veces al año todavía puede llegar a ser normal. Pero si esa fiebre, a medida que va pasando el tiempo, va aumentando en frecuencia, o sea, de ser una vez al año pasa a ser dos, después tres, después cinco, después diez veces, abra los ojos, preste atención. Puede ser que se esté sobreproduciendo la cantidad de células blancas en el organismo. En este caso, las células inmunológicas enloquecen, producen mayor cantidad de actividad y esa actividad genera una fiebre en el cuerpo que señala que algo en el organismo no está bien del todo. Lo que yo les sugiero hacer es verificar con un médico para que pueda descifrar si las células inmunes en su cuerpo están verdaderamente en un equilibrio, que no tenga demasiado, que no tenga muy poco y con lo que usted tenga no sea una infección. Si necesita un suplemento de calidad para el sistema inmunológico, para encargarse de que las células estén ordenadas y bien funcionantes, busque el I'm Defense y el Ultra C1000 de finelandendoctorlandivar.com. Número tres, pérdida de peso inexplicable. Este es un síntoma que no es exclusivamente de la leucemia o del cáncer de la sangre, sino también de otros tipos de cáncer, porque el mismo cáncer, los tumores o el sobrecrecimiento celular hace con que el cuerpo tenga que consumir y tenga que absorber, en este caso, una cantidad excesiva de energía. El crecimiento y la sobreproducción de células requiere mucho fósforo, mucho potasio, mucho magnesio, mucha energía, en síntesis, minerales, vitaminas y todo más. Y esto hace con que el organismo se canse, tenga falta de energía, tenga falta de actividad y descubra que lo que usted tiene en realidad es un cáncer. Tiene que verificar si el cansancio que usted tiene es algo normal. ¿Usted siempre fue así? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo que recientemente ha aparecido? Verifique si verdaderamente su tiroides está funcionando, si está comiendo saludable, si su organismo está respondiendo y si lo que usted tiene no es una enfermedad. Si necesita un suplemento para asegurar que usted tenga todas las vitaminas y minerales y la actividad energética necesaria en su organismo, busque el Multivimine y el Appleizer de finelandendoctorlandíbar.com. Número 4. Manchas rojas sobre la piel. Estas manchitas rojas o granitos rojos que pueden aparecer sobre la piel de la nada no son algo normal, no aparecen lunares de un día para otro y obviamente tampoco de una manera agresiva en todo el cuerpo humano la piel. Si esto es algo que le está sucediendo, tenga cuidado, vaya al médico, haga un análisis de sangre, verifique que lo que usted tenga no sea un problema de microsangrado causado por un sobrecrecimiento de células blancas o de leucemia. Es más, tres de los síntomas más comunes son justamente estas petequias, como se llama en medicina, petequias, fiebre y dolor muscular y debilidad. Estos cuatro síntomas son los más comunes que deberían hacer y sonar la alarma, que usted lo que tiene no es algo normal y que debería verificar antes que sea demasiado tarde. El secreto para sobrevivir cualquier enfermedad, sin importar la causa, en este caso puede ser una diabetes, un problema del corazón, depresión arterial, pero sobre todo del cáncer. Y lo que le salva la vida a estas personas, que podría ser usted o un familiar que usted tiene en su hogar, y dependiendo del tipo de célula, la cantidad, el tipo de leucemia es distinto. Ahora, curiosamente, cuando se sobreproduce el sistema inmunológico, tiende a producir dolor articular. Porque si usted pasa y llega a un momento en el que el cuerpo ya no puede tolerar los síntomas si usted va al hospital, puede ser que ya el momento no sea el apropiado. Para poder entender si verdaderamente lo que usted tiene es un cáncer o una sencilla inflamación. Si necesita un suplemento de calidad para asegurar que este sistema inmune se tranquilice, usted se encuentre verdaderamente en orden y como tiene que ser, busque el Cistolescence, el Ultra C1000 y el I'm Defense de Fineland en drlandivar.com. Y no se olvide de la canela que se vive compartiendo con sus misioneros para que estén enterados del tema. Si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com. Y aquí mismo les espero que todos ustedes con el tema encontrarán información valiosa que puede ir a una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.